Acaba de pasar el primer fin de semana de Cervantino en la capital y los locatarios ¿qué tal les fue? Acompáñenme a preguntarles a cada uno, iniciando desde aquí a un costado del Teatro Cervantes para conocer el punto de vista de los locatarios y saber si Cervantino elevó o no sus ventas. ¿Cuál es el festival? Pues hasta ahorita no se ha notado mucho, la verdad es el primer fin de semana y sí hubo un poco más de gente, sí se notó en eso, pero en las ventas no, ahorita no se nos ha notado mucho, no han aumentado lo que nosotros esperábamos. Pues yo diría que puede que nos vaya mejor, ahorita sí ha estado tranquilo. Pues que todos vendamos bien, que llegue mucha gente, que se lleve un recuerdo de Guanajuato. Ay perdón, pues sí estuvo un poquito flojo, pero pues ya pasa no ya el tiempo, a ver qué pasa. Sí, ahora sí no hubo tanto como esperaba, pero pues así empieza la primera semana. Pues bien, sí, sí nos fue muy bien, pues un poco de gente, pero sí, sí nos fue muy bien a nosotros. ¿Qué es lo que esperas para estos días y próximo fin de semana de CIC? Pues esperamos que más gente y que nos vaya bien en las vendimias y todo. Bien, bien, estuvo bien, controlado con eso de las medidas, o sea de no permitir tomar en la vía pública. Pues la gente se vio orillada a meterse a los bares, cantinas, restaurantes. Entonces, para mí es súper bien. Pues igual, hasta en el Cervantino se ha vendido poco, no ha mejorado. ¿Espera que se mejoren las próximas semanas? Sí, sí, esperemos que en esta semana, a ver, siempre la semana del medio es la mejor. Y un centro lleno de música, de emoción, pero de fiesta cervantina. Y es que las opiniones son completamente distintas de algunos locatarios. A algunos les fue bien, a otros les fue mal, pero todos felices porque Cervantino ya está en la capital. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.